Bienvenidos a Descubriendo la Integra Artificial Hoy vamos a ver la segunda parte de Graph Plan En el vídeo anterior estuvimos viendo, bueno, por los grafos de planificación Decíamos que los grafos de planificación era una estructura de datos Era un grafo dirigido, que se estructuraba en niveles, ¿de acuerdo? Niveles de estado, con niveles de acción, iban alternando niveles de estado con acción Para decir, bueno, estos eran los posibles estados Estas son las posibles acciones y estos son los posibles resultados de esas acciones, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a partir de esa estructura de datos, o esa estructura gráfica Pues nos permitía definir una holística para trabajar, bueno, para obtener una estimación de los costes, ¿de acuerdo? Pero también dijimos que se puede utilizar directamente lo que es el grafo de planificación Para obtener un plan, directamente, ¿de acuerdo? Sin tener que, por así decirlo, utilizarlo solamente como una holística Sino que a partir de una vez que habíamos construido el grafo de planificación Puedes directamente, de alguna forma, obtener ese plan Eso es lo que vamos a ver en este vídeo Ese es el algoritmo Grafplan como tal, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que como Grafplan se basa en los grafos de planificación Pues hemos visto los grafos de planificación Hemos visto una utilidad que tiene Que es utilizarlo en algoritmos de planificación De los que vimos en planificación clásica Por ejemplo, las búsquedas hacia adelante Y podemos usarlo como una holística Pero realmente, como se puede utilizar, no es como una holística Sino que directamente nos permite, mediante la estructura que se define ¿Vale? Pues de ahí, como digo, directamente sacar un plan ¿Cómo? Bueno, pues aquí he puesto un pseudocódigo El pseudocódigo no es muy largo Y realmente es relativamente sencillo de entender La clave va a estar en este método Extraer solución, ¿de acuerdo? Lo veremos más adelante Porque no he puesto pseudocódigo para esta resolución por una razón La razón es que se puede implementar de varias maneras Entonces, vamos a ver lo que es el pseudocódigo Normalmente lo que hago es siempre lo explico Y luego vemos el pseudocódigo Yo creo que esta vez se va a entender mejor de esta forma Primero, ya hemos visto los grafos de planificación en el vídeo anterior Con lo que yo creo que se puede, bueno, fácilmente visualizar ¿De acuerdo? Lo que estamos haciendo aquí Y lo segundo es que, como digo Extraer solución tiene varias formas de implementarse Entonces, vamos a definir, como digo, esto Y luego, a continuación Vamos a ver extraer solución Entonces, vamos a empezar por el pseudocódigo Que no, como digo, no suele ser normal en mi caso En el canal Pero vamos a empezar por el pseudocódigo Bien, la función tractal siempre se le pasa a una definición del problema ¿Vale? Como siempre ocurre En este caso hay que tener en cuenta Que la definición del problema Estamos hablando siempre de Bueno, pues esa definición puede ser Una definición de tipo lógico O una definición ya Que hemos convertido La tipo lógico La hemos convertido en una definición del problema De tipo de grafos Perdón, de búsqueda en grafos Como nosotros, en un momento dado Tengamos definido nuestro problema Como nosotros, en un momento dado El tipo de lenguaje que estemos usando, etcétera Porque daros cuenta Que realmente a lo mejor resulta Que nosotros estamos utilizando El lenguaje lógico El lenguaje de programación lógico Tenemos que pasarlo Como una definición del problema De tipo lógico Que estamos utilizando, por ejemplo Python y demás O C++ O Java O lo que sea Pues a lo mejor Tenemos que convertir primero Esa definición en una estructura Que este lenguaje entienda mejor ¿De acuerdo? O sea, eso ya depende De nuestra implementación ¿Qué va a devolver? Pues siempre que tenemos planificación Siempre nos devuelve O una solución O fallo ¿Vale? Eso es lo que nos devolvía Los algoritmos de búsquedas en grafos Y aquí sigue siendo exactamente lo mismo Lo primero que tenemos que hacer Es definir un grafo Este grafo Aquí No lo construimos todavía entero ¿De acuerdo? Aquí no se construye todavía entero Lo que se construye Es el estado inicial ¿Vale? El primer nivel El S0 Por eso he puesto aquí Grafo, planificación S0 Realmente podríamos decir Crear el grafo, planificación S0 ¿Vale? Pero bueno Con el S0 Lo voy a entender ya Que lo que se hacía era crearlo Y establecer Bueno, lo que sería El primer estado El primer nivel de estado ¿Vale? El S0 Se le pasa al problema Y a partir de ese problema Básicamente a partir de la descripción inicial ¿Vale? La descripción inicial del problema Pues se define un grafo Iniciar con un único nivel Que en este caso sería el nivel S0 Solamente ese nivel No tenemos más niveles ¿Vale? ¿Qué ocurre? Lo siguiente que tenemos que saber Es ¿Cuáles son los objetivos? Lo mismo A partir de la descripción del problema Pues el problema Tiene unos objetivos Recordar que planificación lógica Era una conjunción de literales ¿Vale? Aquí en Grafplan Con los grafos Con los grafos de planificación Recordar que se dijo Que esos objetivos No pueden ser No pueden contener variables ¿De acuerdo? O sea, es decir El gran Handicap O el gran problema La gran ventaja Que tienen los grafos de planificación Y Grafplan Es que hay que trabajar siempre Con literales concretos ¿Vale? No pueden ser No pueden tener variables ¿Vale? Pero bueno En definitiva Es simplemente el recordatorio Del vídeo anterior Pues a partir de los objetivos Del problema Pues se crea un conjunto ¿Vale? Un conjunto Y lo llamamos objetivo ¿Que no tenemos Nuestro lenguaje de programación Conjuntos? Se utilizan listas Da igual lo que tengáis ¿De acuerdo? Lo que pasa que Yo como trabajo mucho Con Python Que se admite conjuntos Y creo que Bueno Si no recuerdo mal Java también En fin Hay librerías también Que de Para trabajar Como si fuesen conjuntos En Java El C++ Y demás Según las herramientas Que tengáis Pero si no tenéis conjuntos Bueno Pues utilizáis listas Sin ningún problema Como siempre digo Bien Ya tenemos por un lado Lo que sería el grafo Que vamos a ir ampliando Poco a poco Es decir Ese grafo Lo vamos a ir añadiendo niveles Tenemos el nivel de S0 El siguiente nivel Sería el de acción El de acción 1 Perdón El de acción 0 Luego tendría Eso como resultado El nivel S1 Que sería Los resultados De aplicar esas acciones Sobre el de S0 Lo siguiente sería Lo que he definido aquí Como malo ¿De acuerdo? Realmente es un diccionario ¿Vale? Y Básicamente Lo vamos a usar Luego Como una mejora Del algoritmo Entonces Lo que vamos a hacer De momento Es Vamos a pasar De este malo ¿De acuerdo? Vamos a aplicar el algoritmo Sin explicar lo que es el malo Y para qué se usa Porque realmente Es simplemente Una mejora Entonces Por un lado Tenemos lo que es el grafo Inicializado con S0 Y por otro lado Los objetivos Y entramos en un bucle En un bucle infinito Y ese bucle infinito Pues tiene dos condiciones De salida O sea O llegamos aquí Y devolvemos la solución O llegamos aquí Y devolvemos fallo ¿Vale? La dos posibles soluciones ¿Vale? Perdón La dos posibles salidas ¿Vale? O solución O fallo Si no Pues sigue repitiéndose Hasta encontrar Entrar por aquí O por aquí Me preguntaréis ¿Puede quedarse pillado En un bucle infinito? No Las soluciones O sea Es decir Las respuestas no Debido a que ya vimos Que con PDDL Es decir Con este tipo de lenguajes lógicos No puede darse Debido a que no utilizamos funciones Funciones de lógica Me refiero Lógica a primer orden Entonces Al no tener funciones En algún momento Tiene que terminar O sea En algún momento O llega aquí O llega aquí Por eso no se pone Repetir hasta un máximo Y cosas así ¿De acuerdo? Hombre Si en un momento dado Tenéis condiciones de terminación Me refiero De un tiempo máximo Y más O un espacio máximo Y más Pues siempre lo podéis A decir Que si llegáis a ese máximo Pues se salga A pesar de que no ha llegado Aquí o aquí Y dais por hecho De que como no se ha encontrado solución Pues aparte de devolver Solución y fallo Pues podemos también Devolver otra tercera opción Como algunas veces Hacíamos en los algoritmos De búsqueda De corte ¿No? Es decir Hemos llegado A un punto En el que hemos tenido que cortar Porque nos hemos quedado sin ¿De acuerdo? Bien No me enrollo más Empezamos Con la primera línea Del bucle La primera línea nos dice Oye Hay exclusión mutua Entre lo que es El estado actual El estado actual El S0 Por así decirlo Por la primera serie del S0 Pero bueno Sería en el nivel que estemos De nivel S ¿No? Estamos en un nivel Que define los estados Que define la situación En la cual Bueno Pues está nuestro problema Bien Pues hay ninguna operación Entre ese estado Y los objetivos Que tenemos que alcanzar ¿Vale? Pues si no hay Si no hay Exclusión mutua ¿Vale? Básicamente es que aquí En el estado Hayamos definido Un literal Que por ejemplo Sea la negación De uno de los objetivos ¿No? Por ejemplo Entonces Hay una incompatibilidad Entonces Si no hay Si no las hubiera O sea Aquí tenemos una serie de literales Aquí tenemos otra serie de literales Y no hay incompatibilidad Entre ambos Si no hay exclusión mutua ¿Vale? Si no hay exclusión mutua Entonces Bueno Pues lo que vamos a hacer Es intentar Obtener una solución ¿Vale? Vamos a llamarla Extraer solución ¿Por qué me salto a esta línea? Porque esta línea tiene que ver Con malo ¿Vale? Ya hemos dicho Que como eso es una mejora Lo veremos más adelante Entonces Nos olvidamos de esta línea De este eso Y entramos directamente aquí Entonces Lo que vamos a hacer Es que Cogemos el grafo Que tenemos hasta ahora Cogemos el grafo Que tenemos hasta ahora Cogemos los objetivos Que hemos definido Cogemos los objetivos Que hemos definido ¿Vale? Y pasamos también Como información Aunque al pasar el grafo Podríamos obtener Esa información Directamente Pero bueno Simplemente Como este Algonismo En un momento dado Nos pide En algunas implementaciones Pues ya he dicho Que esta resolución Se puede implementar De diversas maneras Bueno pues Vamos a pasárselas ¿Vale? Pero básicamente Como se está pasando En el grafo Se podría acceder A esta propiedad Del grafo también Pero bueno ¿Qué es esta propiedad? Esta es el nivel En el cual Está ahora mismo Es el nivel S ¿Vale? El nivel de estado O sea es decir En este caso Le estaríamos pasando 0 ¿Vale? Porque es el nivel S 0 Entonces Aquí le estaríamos pasando 0 ¿Vale? Esta propiedad De volvería a 0 Pero si es el siguiente bucle Pues es la 1 Si es el siguiente bucle La 2 Etcétera ¿Vale? O sea que este siempre indica El nivel Siempre estamos hablando De niveles S Que es lo que nos interesa ¿Vale? Los niveles de estado Siempre estamos analizando estados Y cada vez que expandamos El grafo Vamos a añadir Primero Un nivel de acción ¿Vale? Y un nivel De estado Y además vamos a agregar O sea como vimos en el vídeo anterior Hay que agregar también Bueno por las exclusiones mutuas ¿Vale? Los enlaces mutuamente excluyentes Entre estados Y los enlaces mutuamente excluyentes Entre acciones ¿Vale? O sea todo eso Cada vez que expandamos Hay que agregarlo Bien ¿Qué ocurre? Intentamos extraer Como digo Una solución O sea a partir de este grafo Intentamos obtener una solución ¿Vale? Solución se refiere A obtener un plan ¿Vale? A obtener un plan Tal y como dijimos Al inicio Bien Si eso nos lo devuelve Algo ¿Vale? En principio puede ser una solución ¿Vale? Nos devuelve algo Y si lo que nos devuelve ¿Vale? Si la variable de solución Es fallo O sea básicamente Si lo que nos ha devuelto aquí Es fallo ¿Vale? Pues entonces Vamos a agregar algo a malo ¿Vale? Pero como he dicho Como esto es una mejora Pues lo dejamos para más adelante Para verlo más adelante ¿Vale? Que no Es decir Si hemos encontrado una solución Es decir Si solución Es realmente una solución ¿Vale? No nos devuelve el fallo Por así decirlo Pues entonces Ya podemos devolverla O sea básicamente Si esto ya nos devuelve una solución O sea si ya a partir de ese grafo De planificación Hemos obtenido un plan Pues devolvemos Devolvemos ese plan Recordar que siempre un plan Es una secuencia de acciones ¿De acuerdo? Entonces como digo Me preguntan ¿Qué es lo que hace esta solución realmente? Porque es la chicha ¿No? Es realmente lo que importa O sea si ya obtener el plan A partir del plan de Perdón Del grafo de planificación Bueno pues eso es lo que digo Que veremos en las dispositivas siguientes ¿Vale? Pero todo lo demás Que ya Que lo que quedara claro aquí Me ha interseado el código Bien Como digo Si hemos encontrado solución La devolvemos ¿Queremos encontrar solución? Pues seguimos ¿De acuerdo? ¿Qué es lo siguiente que tenemos que comprobar? Pues lo siguiente que tenemos que comprobar Antes de expandir el grafo Es ver Si hemos llegado a una situación En la que ya el grafo Es estable ¿Vale? Eso significa Que si por ejemplo Imaginaros que El S actual Por ejemplo El S5 ¿Vale? Es en el que estamos ahora Imaginaros Pues Si es igual que el S4 Es decir Si el nivel S actual Tiene los mismos literarios Exactamente los mismos Que tenía el nivel S anterior ¿Vale? De grafo de planificación Entonces quiere decir Que ya hemos llegado A una situación estable O sea Y decíamos Que ya no se puede Seguir construyendo El grafo de planificación Porque no es una tontería Porque Estaremos repitiendo Una vez Y otra vez Lo mismo Sin llegar a ninguna solución Y ese es el tema Es decir Si llegamos a un punto En el que el grafo es estable Pero sigue Sigue sin alcanzarse O sea Si sigue sin alcanzarse Por así decirlo Una solución Pues entonces Ya podemos devolver fallo ¿Vale? Ya podemos devolver fallo Porque ya no tenemos O sea No Es inútil Seguir trabajando Con algo que A pesar de que sigamos Expandiendo el grafo de planificación Nunca vamos a seguir avanzando Siempre vamos a tener Las mismas acciones Las mismas Estados resultados Otra vez las mismas acciones Otra vez los mismos Estados resultados Etcétera Entonces ya podemos devolver fallo Aquí De nuevo Lo de malo Lo veremos a continuación Por último Lo que tenemos que hacer Es que si hemos llegado de aquí Quiere decir Que no hemos obtenido una solución ¿Vale? No hemos obtenido aquí una solución ¿Vale? Entramos por aquí No eran mutuamente excluyentes Intentamos buscar la solución No la obtuvimos No pudimos devolverla aquí Entonces El grafo no es estable Todavía se puede seguir expandiendo Entonces lo expandimos También puede pasar Que por lo que sea El estado sea Mutuamente excluyente Con los objetivos Entonces no entre por aquí Llega aquí Mira a ver si es estable No es estable Pues entonces lo expandimos ¿De acuerdo? O sea Que sea como sea Llegamos a un punto En el que tenemos que expandir el grafo Si estábamos en ese cero Pues lo que tenemos que hacer Es el S1 ¿Vale? Tenemos que añadir El A0 ¿Vale? Las acciones Que se puedan aplicar en ese estado Y luego añadir El resultado ¿Vale? El resultado de esas acciones Como un nuevo estado Y también tenemos que agregar A esa estructura A ese grafo Tenemos que agregar Todas las Bueno pues Los enlaces Mutualmente excluyentes Entre estados Y entre acciones ¿Vale? Todo eso es lo que va a hacer Este método ¿Por qué No tampoco le he puesto El método este El segundo código? Porque realmente Lo que hace este método Es lo que vimos Lo que vimos en el vídeo anterior Por eso Lo estuve viendo previamente Para aquí no tenerlo Que explicar de nuevo ¿De acuerdo? Entonces Básicamente este método Lo que se le pasa Al grafo que hay que modificar ¿Vale? El grafo Se le pasa también La definición del problema Pues si la definición del problema Hay información que necesite Para construir ese grafo Por ejemplo Las incompatibilidades Y demás Bueno pues Hay que pasarlo también Como Bueno se le debe pasar También como parámetro Y bueno pues eso Nos devuelve un nuevo grafo Ese nuevo grafo Tendrá como digo Ese mismo de antes Pero tiene Un nivel de acción más Y un nivel de De estado más ¿De acuerdo? Un nivel de S más ¿Vale? Bien Seguimos Siguiente bucle Siguiente bucle Siguiente bucle Hasta que llegue un momento En el que ya entremos por aquí ¿Vale? Solución nos devuelva ya algo Y entonces lo devolvemos Y ya está Que llegamos a un momento Que como digo Que se vuelve estable Pues no hay solución Y volvemos a fallar Bien Ese será algo ahí Más básico ¿Qué mejora se le puede hacer? ¿Qué mejora se le suele hacer En estos algoritmos? Bueno En los que las plan Bueno Si recordáis Cuando estuvimos viendo Los El algoritmo Bueno Los problemas De estufación de restricciones Los PSR ¿Vale? Dijimos Que había una mejora Que se llamaba Conjuntos conflictos En aquel momento Simplemente lo comentamos Y dijimos Ya cuando veamos Casos concretos Pues vamos a ver Ejemplos Concretos De cómo trabajar Con conjuntos Conflictos ¿Vale? Podría haber intentado Hacer un ejemplo entonces Pero es que era complicado Aquí vamos a ver Un ejemplo Creo que sencillo De cómo aplicar Lo del tema De los conjuntos Conflictos ¿Vale? Por eso he puesto aquí Conjunto conflicto El problema De estufación de restricciones Bien ¿Qué es lo que se hace? Aquí se define Un diccionario Ese diccionario Básicamente Lo que va a hacer Va a ser Relacionar Niveles Con Objetivos ¿Vale? De forma De hecho aquí lo va a hacer De forma que Todo lo que incluyamos aquí Sabemos Que son cosas Que no funcionan Que son malas ¿Vale? Por eso Lo que vamos a hacer Es Bueno Pues guardarlo aquí De forma que Si se presenta de nuevo Si de nuevo se presenta ¿Vale? Pues entonces No No probamos No probamos eso Pues pasamos para adelante Porque entonces Es una tontería Volver a probar eso Cuando ya anteriormente Se ha demostrado Que ya lo hemos probado Y no funciona Pues Es una tontería ¿Vale? Entonces Creamos aquí El crear diccionario ¿Vale? Agarramos tiempo Básicamente Agarramos tiempo Agarramos espacio Y demás Entonces Creamos aquí un diccionario Como digo Lo he llamado malo Porque realmente son Por así decirlo Cosas que no funcionan Que son malas Que no Que no debemos de Ya hemos aprendido Por así decirlo Que son malas Entonces No debemos de repetir Entonces ¿Qué ocurre? Que una vez Que aquí Ya vemos Que el estado No es mutuamente Excluyente Con los objetivos Es decir Que son compatibles Tanto el estado Que tenemos Con los objetivos ¿Vale? Bueno Pues lo que tenemos que hacer Es Antes de Llamar a extraer solución Lo que tenemos que ver Es Si Si Ese nivel Y ese objetivo Está dentro De malo Ya Porque si ese nivel Y ese objetivo Ya está dentro De malo Entonces No No vamos a volver a repetir ¿Vale? No vamos a volver a repetir Por eso dice Si no Nivel y objetivos Está en malo ¿Vale? En este diccionario Pues entonces Si que ejecutamos esto Que estuviera Pues pasamos de ello ¿Qué ocurre? Me diréis Pero claro Si yo antes estaba En un nivel superior Y ahora estoy en un nuevo nivel Y luego estoy en otro nivel Pues entonces Este nivel Nunca se va a dar ¿No? Es decir Realmente Si antes estábamos En el nivel 1 Luego en el nivel 2 Y luego en el nivel 3 Yo en el nivel 3 No voy a encontrar aquí Cosas de nivel 3 Porque yo antes He regresado en el nivel 2 Y en el nivel 1 O en el nivel 0 Pero no en el nivel 3 Y tenéis toda la razón En el mundo ¿Por qué he dicho antes Que esta mejora Los conjuntos Conjuntos conflictos Se basaban en el aprendizaje? Porque realmente Esto de aquí Es un Por así decirlo Una base de datos O un Un dato persistente Es decir Lo que se hace Es que se guarda En algún sitio En una base de datos O se guarda en discos O se guarda En una estructura de datos Lo que sea O en un fichero Lo que sea Aparte ¿Vale? Cada vez que se ejecuta El algoritmo ¿Vale? Cada vez que se ejecuta El algoritmo Va aprendiendo Va aprendiendo Que hay cosas Que están mal ¿Vale? Que hay cosas Que están mal Y esas cosas Que están mal Las va almacenando En esa base de datos Yo aquí Voy a haber puesto Como que dice Acceder a la base de datos ¿Vale? De cosas que están mal Acceder a la tabla Y bueno Pues tráetelo de allí O lanzo a una búsqueda Pero para simplificar Por lo llamado Crear diccionario ¿Vale? En definitiva Más no sería una tabla De una base de datos Por ejemplo O podría ser un fichero Que guardemos Un XML O lo que Como que estemos trabajando Entonces Claro Si nosotros En ejecuciones anteriores Aprendimos ya Que en ese nivel Esos objetivos Pues No No sostenían Es decir Que nosotros Básicamente No podíamos lograr Los objetivos En ese nivel Pues entonces Es una tontería Porque no vamos a probarlos O sea Básicamente Entramos por aquí Y decimos Ah Que en este nivel Estos objetivos no Pues entonces Pasamos del tema Y vamos hasta aquí Y luego seguimos La siguiente ejecución Etcétera ¿No? Y no llegamos a este método Que realmente este método Es el más costoso Bien Una vez que ya sabemos Que no es tan malo ¿Vale? Porque lo hemos aprendido De veces anteriores O también no sabemos Si es malo o no ¿Vale? Porque a lo mejor Estamos probando Y oye Pues no lo sabemos Lo cierto es que Si antes lo hemos probado Y ya hemos visto Que era malo Pues nos olvidamos Bien Pues una vez que ya sal Pues ya la vamos Hasta la solución ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si en un momento De aquí solución Nos devuelve fallo ¿Vale? Si solución nos devuelve fallo Pues entonces Tenemos que aprender De eso O sea Tenemos que aprender Y como aprendemos Pues agregamos A ese nivel El nivel que estemos ahora Y los objetivos Que tengamos en este momento Pues lo metemos En malo ¿De acuerdo? Y ya sabemos Que esos objetivos No se pueden cumplir En este nivel Básicamente Entonces ya Ya lo agregamos aquí ¿Nos va a servir Para esta ejecución Para este bucle? No Nos va a servir Básicamente Para ejecuciones posteriores Para ejecuciones A lo mejor Que se lleguen a cabo Más adelante ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Bueno pues que Una vez que hayamos hecho eso Si solución Es distinto de fallo Pues entonces Lo que hacíamos antes Lo de devolver solución Y lo único Que tenemos que añadir Una cosa más Que es Aquí en la comprobación De si el grafo Ha llegado un momento De que esté estable También tenemos que ver Si malo Por así decirlo Es estable también Es decir Malo es estable Significa Que nos están agregando Nuevas cosas Al conjunto malo ¿Vale? Porque de esa forma Bueno pues nosotros Vamos aquí agregando cosas ¿Vale? Vamos agregando cosas Vamos agregando cosas Y resulta que llega un momento Que ya nos agregan más cosas Significaría Que bueno pues que hemos Hemos encontrado Una solución ¿Vale? Hemos encontrado Un tipo de solución Entonces si ya Malo por así decirlo Se ha estabilizado Es decir Que ya tampoco Se están agregando Nuevas cosas Pues entonces Devolvimos a fallo Entonces tenemos que comprobar Tanto que el grafo Es estable Como que malo También es estable ¿De acuerdo? Y devolvimos a fallo Bien Lo demás ya no cambia Es decir Lo único que hacemos Es la actuación Entonces como digo Malo realmente Es como una mejora Esta mejora Básicamente como digo Es lo que se suele llamar Conjuntos conflictos En los programas Satisfacentes de restricciones Es decir Forma parte casi Del aprendizaje ¿Por qué lo estoy hablando aquí? Bueno porque no voy a esperar A la parte del aprendizaje Para volver aquí Y explicarlo Lo que hago directamente Lo explico aquí Pero básicamente Esto ya sería Algo que tiene que ver Con el aprendizaje Es una mejora Lo que pasa es que Bueno pues ya lo he incluido Para que lo veáis ¿Vale? En algunos libros Pues a lo mejor O en algunos sitios Veréis esta información Este algoritmo Pero lo veréis En este conjunto malo ¿Vale? No incluirá nada Líneas que tengan que ver Con malo Y en otros Pues se lo incluirán Por eso bueno Pues yo lo he incluido Para que lo tengáis Todo completo y junto ¿De acuerdo? Bien Estrar solución Estrar solución Es el método Que más importante Por así decir Todo lo demás Bueno pues es Como bien dice Algo que está alrededor ¿No? De este método ¿Vale? Es una envoltura Esa envoltura está destinada Bueno pues a preparar La estructura de datos Y básicamente Bueno pues a comprobar Si hemos encontrado Una solución o no Entonces tenemos que seguir buscando Si tenemos que seguir creando Ampliando el grafo De planificación Entonces El importante es Estrar solución ¿Cómo se puede implementar Estrar solución? Bien pues se puede implementar De dos formas ¿Vale? Se puede No sé Bueno por lo menos Yo he visto dos formas A lo mejor hay gente Que lo puede implementar De otra forma Pero bueno yo por lo menos He visto dos formas La primera es Directamente implementarnos Con un problema De satisfacción De restricciones Booleanos Booleanos significa Que las variables Pueden tener Solo dos valores ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Significa que realmente Por lo que tenemos que Nos es a los vídeos De problemas de satisfacción De restricciones Y definir un problema PSR ¿Vale? Y lanzar un algoritmo De lo que es Si por ejemplo Nosotros ya en su día Hicimos un PSR Para trabajar Con problemas de satisfacción De restricciones Pues podemos utilizarlo Cualquiera de los algoritmos Que vimos allí Se puede utilizar Sus mejoras Todo Se puede utilizar ¿Cómo se define Ese problema? Pues hay que definirlo De la siguiente manera Las variables Van a ser acciones Entonces Booleanos ¿Por qué? Porque o se ejecuta la acción O no se ejecuta Básicamente O sea Cada vez que nosotros Vamos Realmente Recordar Que lo que estamos buscando Es una secuencia de acciones Pues lo que tenemos que hacer es Hay que ejecutar esta acción Luego esta acción Luego esta acción Y luego esta acción ¿No? Bueno pues Eso es lo que en un momento dado Tenemos que Evaluar Si se ejecuta O no se ejecuta una acción Entonces Esas son las variables Las variables de ese problema De la secuencia de restricciones Los nodos Por así decirlo Son acciones Y las restricciones Por eso es un problema De la secuencia de restricciones Pues son restricciones Que hay entre esas acciones Recordad Bueno Por lo menos Yo lo he puesto aquí Para que lo Para que lo Tengáis en cuenta ¿Vale? Que existen Tres tipos de restricciones Que se pueden aplicar A las acciones Lo primero Que dos acciones Sean mutuamente excluyentes Es decir Lo que vimos en el vídeo anterior Hay acciones Que son Mutuamente excluyentes Entre sí No se puede ejecutar Entre sí ¿Por qué? Porque ya lo vimos En ese vídeo Porque tienen efectos Contradictorios Porque el efecto De una y la precondición Del otro chocan O porque incluso Las precondiciones De dos acciones Chocan Entonces Esos son Mutuamente excluyentes Hay que tener en cuenta También Ciertas Ciertas condiciones De satisfacción De los objetivos ¿Vale? Es decir No solamente Tenemos que cumplir Que las acciones No sean mutuamente excluyentes Entre sí ¿Vale? Sino que además Hay que cumplir los objetivos Entonces Tenemos que satisfacer Esos objetivos Entonces Esos objetivos En un momento dado Pueden chocar Según las acciones Bueno, pues entonces Hay que tenerlos Tener en cuenta Y por último También hay que tener en cuenta Que deben satisfacerse Las precondiciones De las acciones O sea, no vale Simplemente decir Pues ejecutamos esta acción Y luego esta y luego esta Pero resulta que esa acción Para poderse ejecutar Tiene que cumplirse Sus precondiciones Entonces Todas esas restricciones Son restricciones Que tendremos que tener en cuenta En el PSR ¿Vale? Restricciones entre acciones Porque no sean compatibles Ejecutar esas dos acciones Restricciones en cuanto A los objetivos Y restricciones en cuanto A las precondiciones O sea, básicamente Son Incompatibilidades entre acciones Incompatibilidades entre efectos De las acciones Y incomppatibilidades entre Las precondiciones de las acciones Efectos porque en definitiva Los objetivos O sea, el efecto De algunas acciones Lo que van haciendo Es agregando Literales Y de esa forma Obtener el objetivo Entonces Los objetivos tienen que ver Con los efectos ¿Vale? Bien No hay mucho más que hablar ¿Por qué? En este enfoque ¿Por qué? Porque como digo Una vez que ya sabemos Cuáles son las variables Y cuáles son las restricciones Podemos irnos a los vídeos De problemas de satisfacción De restricciones Y aplicar lo que vimos allí Además Tenemos entre comillas Entre comillas La ventaja De que Los valores son booleares Es decir Las acciones tienen valor Sí o no Es decir O se ejecuta o no se ejecuta En ese sentido Los dominios De esas variables Van a ser Por siempre Dos valores posibles De booleares ¿Vale? Bien La otra forma De implementarlo Pues la otra forma De implementarlo Es utilizar Bueno pues Un algoritmo De búsqueda Hacia atrás Es decir Planificación clásica ¿Vale? Nos vamos a la planificación Clásica Y directamente Lanzamos un algoritmo De búsqueda Hacia atrás ¿Exactamente Los algoritmos Que vimos En los vídeos anteriores? No Ahora vamos a ver Un poco Cuáles son las características Bueno Cómo hay que lanzar Esta búsqueda Hacia atrás ¿Vale? Lo que ocurre Es que Como Bueno Como no me cabía En la misma pantalla Pues lo divido en dos pantallas ¿De acuerdo? En esta pantalla He explicado esto Porque no hay mucho más Básicamente Debo lanzar un PSR Y Ahora vamos a ver Cómo se define Esta resolución Como una búsqueda Hacia atrás Bien Búsqueda hacia atrás En grad plan ¿Qué es lo que tiene que hacer Extraer solución? Lo que tiene que hacer Es lo siguiente Vamos a ver Cómo es un algoritmo De búsqueda Hacia atrás Pues tenemos que definir Bueno Cómo es un algoritmo De búsqueda Tenemos que definir El estado inicial Las acciones Los resultados De las acciones Los objetivos ¿Vale? Alcanzar Y bueno En este caso También los costes Por dejarlo claro ¿De acuerdo? Entonces Eso puede ser Un algoritmo de búsqueda Por ser hacia atrás Hay que tener en cuenta Que vamos a empezar Por los objetivos Y vamos a intentar Ver Bueno Pues si se cumplen Las precios Es decir Si se cumplen Las condiciones Para llegar a ese objetivo Es decir Nosotros tenemos un objetivo Vamos a ir a ver Los efectos De las acciones Vamos a ver Cuáles de esas acciones Podrían alcanzar Ese objetivo Y a su vez Vamos a ver Las precondiciones Que tienen esa Las precondiciones Que tienen esa acción Si se cumplen Todas las precondiciones Habremos terminado ¿Qué no se cumplen? Pues hay que coger Las que no se cumplan Y añadirlas Al conjunto de objetivos Al alcanzar ¿Vale? Básicamente Los literales Que no se cumplen Los añadimos ¿Vale? Al conjunto de objetivos Y de esa forma Pues seguimos De nuevo Lanzándolo de nuevo Tenemos que ver Que acciones Cumplan esos objetivos Para a su vez Bueno, pues ir Por así decirlo Subiendo En el grafo De planificación Hasta llegar Pues al Estado S0 El inicial ¿De acuerdo? Si cuando llegamos Al estado S0 inicial Tenemos todas Las precondiciones cumplidas Pues tenemos solución ¿Que no? Pues no hay solución ¿De acuerdo? Entonces básicamente Eso es lo que viene a decir Un poco esto Lo que pasa es que aquí Lo he definido Mediante Bueno, pues cada una de las cosas Que hay que definir Dentro de un algoritmo De búsqueda ¿Cuál es el estado inicial? Pues el estado inicial Es el último nivel Perdón El último nivel S Junto a Junto a un conjunto Literal del objetivo Me explico El último nivel S Va a tener una serie De literales ¿Vale? Y luego Aparte Está lo que es el objetivo El objetivo Son otras series de literales ¿Vale? Puede ser que esos literales Estén ya en el último nivel S O puede que no Porque como decía Puede ser que Nosotros hemos construido El grafo de planificación Y nos demos cuenta De que no tiene solución ¿Vale? Eso ya Como dijimos en su día Pues ya nos puede Nos puede dar una pista ¿No? De siquiera o no tiene solución En su día Me refiero en el video anterior Parece que hemos dicho En el video anterior ¿Vale? Entonces Cogemos todos esos literales Los juntamos todos Y eso sería Por así decirlo El estado inicial El estado inicial Sería un conjunto Con todos los literales Que tiene el último nivel S El de más abajo ¿Vale? Del grafo de planificación Junto con los literales Del objetivo Bien Ese sería nuestro estado inicial Acciones Pues las acciones son El subconjunto Del nivel Perdón Aquí me va a faltar una D Del nivel A ¿Vale? Anterior Anterior se refiere a que Estamos en el último nivel ¿Vale? El nivel S Imaginamos que fuese el 5 Pues vamos al nivel Justo que está encima Sería el A4 ¿Vale? Recordad que iba S0 A0 S1 A1 Así Entonces Si estamos en el último nivel Sería el S5 Pues el justo que está por encima Es el A4 ¿Vale? Entonces De todas las acciones Que se pueden ejecutar En ese nivel En el nivel A ¿Vale? A4 Pues un subconjunto Tenemos que coger Cuales de ellas ¿Vale? No todas las acciones posibles Porque si fuese todas las acciones posibles Entonces vaya tela ¿No? Sino que lo que se coge es Según el grafo de planificación Entonces De todas ellas Pues cogemos un subconjunto Unas cuantas de ellas ¿Vale? Teniendo en cuenta que Los efectos ¿Vale? Los efectos de esas acciones Deben cumplir el objetivo ¿Vale? Y además Esas Esas acciones No pueden ser mutuamente Excluyentes entre sí O sea que en definitiva Tenemos que ir Cogiendo todas las acciones Que no son Mutuamente Exclusivas entre sí Definimos Definimos un subconjunto Para ellas Los subconjunto Me refiero Las sacamos aparte Y vemos además Si ese subconjunto O sea esa pequeña lista De acciones Del nivel A4 Pues cumplen con los objetivos Que no Pues buscamos otro conjunto De acciones Que sean No sean Mutuamente exclusivas Entre sí O sea mutuamente Entre sí Y bueno Podemos saber Si cumple los objetivos Cuando ya hemos cogido Ya Cuando ya tengamos Esa lista De acciones Pues lo que hacemos Es Bueno pues Vemos cuáles son Las precondiciones Que tienen ¿Vale? El resultado Por así decirlo Que tenemos Como vamos hacia atrás Es ver Las precondiciones De esas acciones ¿Vale? Y ver Cuáles de ellas Las que se cumplen Porque ya las tenemos Por así decirlo Entre los literales Que tenemos Bueno pues Como las tenemos Ya entre los literales Que ya hemos definido Al principio Pues entonces Ya sabemos que se cumplen Y no hay ningún problema Las que no se cumplan Bueno pues Las que no se cumplan Se convierten En nuevos objetivos ¿Vale? Es decir Tenemos que ver Si se cumplen Como veis Es lo mismo Que hacíamos En la lógica De primer orden Y en la lógica De proposiciones Cuando hacíamos Bueno pues Un encadenamiento Hacia atrás O sea Íbamos viendo En un momento dado De la implicación Pues veíamos A ver El antecedente Cuál es De la conjunción De antecedentes La conjunción De literales O la conjunción De fórmulas Pues veíamos Cuáles se cumplían Cuáles no Y las que no se cumplían Pues se convertían En nuevos objetivos Para demostrar ¿De acuerdo? Pues esto es igual ¿Vale? Se convierten En nuevos objetivos Bien ¿Cuál es el objetivo De esta búsqueda? Pues el objetivo De esta búsqueda En concreto Es alcanzar El estado inicial El S0 ¿Vale? Llegar hasta el S0 Del grafo de planificación Con todos los objetivos Satisfechos Es decir Que no nos quede Ninguna por ahí Si nos queda Alguna por demostrar O sea Si algún literal No logramos Demostrarlo Bueno Pues entonces Lo sentimos mucho Pero no hay solución ¿De acuerdo? Básicamente Si anteriormente Ya hemos visto Si tiene Con el grafo de planificación Si tiene o no tiene solución Ya sabemos Si va a tener O no va a tener solución Pero bueno O sea Antes o después Vamos a alcanzar El estado inicial Y seguro Que cuando alcancemos El estado inicial Ya están todos los objetivos Satisfechos En el estado inicial Se satisfacen Todos los objetivos ¿De acuerdo? Bien Una vez que ya hemos alcanzado El estado inicial Recordad Tenemos que alcanzar El estado inicial Hay que alcanzar El estado inicial Porque ese es el estado Que tenemos inicialmente Y la acción que ejecutemos ahí Es la que se va a ejecutar O sea Que tenemos que alcanzar El estado inicial ¿Qué ocurre? Que si obtenemos Cuando alcancemos El estado inicial Pues ya tenemos Una solución Esa solución Es la lista de acciones Que hemos ido obteniendo Pero dada la vuelta Daros cuenta Que primero hemos obtenido La última acción Luego hemos obtenido La anterior Luego hemos obtenido La anterior Y por último La acción que hemos obtenido Es la inicial Entonces ahora tenemos Que devolver la solución Pero en orden inverso O sea Es decir La última que hemos encontrado Luego la penúltima Luego la antepenúltima Así Hasta que lleguemos A la última acción Pero mejor dicho A la primera acción Que hemos encontrado Que sería la última ejecuta ¿Vale? Es una búsqueda hacia atrás Entonces luego hay que ejecutarlo Hacia adelante En el sentido contrario Bien Luego hay que tener en cuenta Que en esta Que en esta búsqueda ¿Vale? Que estamos haciendo Realmente Como estamos trabajando Con un grafo de planificación Los costes De realizar Cada 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 bucle Por así decirlo Cada acción La acción me refiero En cuanto a este problema Pues es constante ¿Vale? No es como Otros problemas de búsquedas En los que tenemos Costes variables En este caso son constantes ¿Vale? Podemos asignarle un valor 1 O el valor que queramos Entonces en un momento dado Lo que quiero decir con esto Es que no tenemos Que tener en cuenta Los costes ¿Vale? Básicamente pues tenemos eso Lo que pasa Que como luego decíamos Que íbamos a obtener Pues los famosos Costes de nivel De cada literal Y luego ver si Bueno pues entonces Por eso lo he puesto aquí ¿Vale? Porque en definitiva Los costes asignados Asociados a un literal Pues básicamente Son el coste de su nivel S ¿Vale? El nivel S Donde aparecían y demás Y bueno pues por eso He definido aquí Lo de coste Bueno que vale 1 ¿No? Pero lo que quiero decir Para el caso que estamos ahora mismo El de búsqueda atrás En graph plan Perdón Es coste constante Por lo que en ese sentido Nos tenemos que olvidar ¿Vale? Cuando definíamos las búsquedas Pues tenemos que definir el coste Y en este caso Pues los costes No tienen mayor importancia ¿De acuerdo? Bien Por último Hacer un pequeño análisis De todo lo que hemos visto hasta ahora Algunas cosas Algunos comentarios O algunas cosas Que me gustaría aclarar ¿Vale? Son cosas que me han Bueno pues he ido apuntando Según he ido leyendo Sobre estos temas Y no quería terminar Sin comentarlos ¿De acuerdo? Lo primero es remarcar eso No lo había puesto hasta ahora En ninguna diapositiva Lo había comentado en voz Pero no lo había escrito En ninguna diapositiva Y es que Bueno pues El grafo de planificación Mediante el algoritmo graph plan Permite obtener un plan directamente Del grafo de planificación ¿Vale? Y no se O sea No solo usarlo como heurística Sino como digo O directamente ¿No? De hecho lo acabamos de ver Con el algoritmo de extraer Bueno pues extraer solución Haciéndolo tanto como PSR O haciéndolo como un Como una búsqueda hacia atrás Pues Bueno pues Podemos obtener directamente un plan ¿De acuerdo? Y si no Pues podemos usarlo como heurística En En Algoritmos de búsqueda hacia atrás De planificación clásica ¿Vale? Bien Eso por un lado Y por otro Es que A pesar de ellos A pesar de que el grafo de plan Ha funcionado bastante bien Bastante mejor Que los algoritmos de planificación clásica Anteriores Bueno pues todavía se busca Mejorarlo ¿Vale? Eso significa que Todo esto todavía Es un área de investigación De hecho Yo me da cuenta He comparado Los diferentes libros Por ejemplo De Inteligencia artificial Un enfoque moderno En la versión de 2003 Con la versión de 2013 Pues me da cuenta De que hay una O sea es decir Que el capítulo Prácticamente se ha reescrito entero Prácticamente entero Porque claro Se han ido descubriendo Cosas nuevas Que en 2003 Bueno pues se sabía Una serie de cosas Y en 2013 Pues se han descubierto Muchas cosas Y se ha ampliado ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Bueno pues Es un área Que todavía está en investigación Y todos los días Van saliendo cosas nuevas Sobre ella ¿De acuerdo? Por eso digo que No hay que diseñar nunca Este enfoque de lógica Pensando de que Bueno pues Que lo último Que hoy en día Lo que más se escucha Es Machine Learning O sea aprendizaje automático Y Deep Learning ¿De acuerdo? Aprendizaje profundo Y parece como que es Lo que hay que usar Lo que hay que usar Hoy en día En inteligencia artificial Y no Porque hubo un momento También que pasó Con las máquinas Vector de soporte Con el tema de aprendizaje Que parecía que era La panacea ya Para que se iba a utilizar Para todo Y tampoco Las máquinas Vector de soporte También tienen Sus características propias Y se puede utilizar Y funcionar muy bien Para ciertos problemas Pero quizás para otros no Entonces Como siempre Hay que dejarse de modas Y hay que dejarse llevar Por la moda Que muchas veces Vienen para que Ciertas empresas Poderse vender En el mercado Básicamente Empiezan a utilizar Todos estos términos O si Porque nosotros Aplicamos Estas técnicas Y tal Y empiezan a utilizar Palabras que se utilizan Muy Que están en moda ¿Vale? Pues para vender Básicamente Pero yo Os recomiendo Que no diseñéis Ningún enfoque Y que seáis siempre Críticos ¿Vale? En el sentido de la palabra Y que seáis una persona Siempre que Bueno Pues que os llegue la información Pero vosotros mismos Hay vuestras pruebas Y no doy nada ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces Como digo En estas investigaciones Pues se vio que Se podía mejorar Todavía Más El tema del Grafplan ¿Vale? Para que El peor caso No sea intratable ¿Vale? Porque el Grafplan En principio Es polinómico Tiene un coste Polinómico Como dijimos Tanto En tiempo Como en espacio Pero Simple y cuando Se apliquen Algunas Heurísticas Extras ¿Vale? O sea Ya no es que Grafplan Se utilice Como heurística Sino es que El propio Grafplan Se puede utilizar Heurística Sobre el mismo Para poder Mejorar Su rendimiento ¿De acuerdo? Dos de ellas ¿Vale? Tienen mucho que ver Con cosas que vimos También en los problemas De activación de restricciones Como veis Está muy Todo está muy relacionado ¿Vale? Por eso Como no se pasó Unas cosas Es muy difícil De hecho Una de las cosas Más difíciles Que he tenido yo Con el tema este Del curso Es que muchas veces Es como ordeno La información O sea Como ordeno O sea Tendría una gran ayuda De que hay ciertos libros Hay cierta documentación Ciertos autores Que han ido ya ordenándola Pero es que es complicado Porque si no has visto esto Es que es complicado Explicar esto O otro Entonces Como veis Todo está relacionado A las búsquedas Con los problemas De las restricciones Con el enfoque De la lógica Con el enfoque También a veces Se mete en medio De la probabilidad O sea Todo está muy relacionado O sea Esto tiene que ser Un aprendizaje cíclico Todo este curso Os tiene que servir Como Todo este curso Os tiene que servir Como un primer ciclo De aprendizaje Luego deberíais Empezar Como quien dice Otra vez Al principio Entre comillas Y ir ampliando La información De cada una De las sabias O sea Eso es lo que yo Os recomiendo Haced ciclos De aprendizaje En los que Veáis las bases Por así decirlo De los algoritmos Luego Empecéis otro ciclo En el que vais mejorando Porque la información Que habéis Adquiriendo Con el tiempo Os va a ayudar A entender mejor De nuevo Las cosas A lo mejor Cosas que al principio Las cogéis Con pinzas Y no las entendíais De todo bien Cuando empecéis De nuevo La vais a entender Mucho mejor Y yo por lo menos Así es como Suelo estudiar Y creo que Mucha gente También así Cada uno Luego tiene Sus capacidades Y cada uno Tiene además Su forma de aprender Pero yo creo Que funciona bastante bien Bien No me enrollo más Como digo Para que sea No sea intratable Es decir Para que sea Tenga costes polinómicos Pues se utilizan Dos criterios Yo he encontrado dos Podría ser que se utilicen más Seguro que se utilizarán más Pero son dos criterios Bastante generales Que se pueden aplicar En todos los casos ¿No? En el primer caso Nos dicen Bueno Cuando tengamos que Escoger entre varios literales Cuando haya que escoger Entre varios literales Vamos a escoger siempre El primer literal ¿Vale? Como primera opción El que tenga mayor coste de nivel ¿Vale? Como os decía antes Que lo de los costes Lo puse antes ¿Vale? Lo puse antes Pero A lo mejor no me lo he terminado De explicar bien Básicamente lo que hacemos Es que a cada literale Seguimos asignándole Un coste de nivel ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego Cuando tenemos que comparar literales Unos con otros Siempre Vamos a escoger uno Frente a otro Según ese coste de nivel El que tenga mayor Es el primero que se coge ¿De acuerdo? De esa forma Como quien dice La búsqueda irá más dirigida ¿Vale? Y funciona mejor La segunda Heurística Es Cuando tengamos que escoger Entre acciones ¿Vale? No entre literales Que tienen que ver con los estados Sino entre acciones Cuando haya que escoger Entre acciones Primero Escoger siempre Aquella que tenga Menos precondiciones Lógico Si nosotros estamos haciendo La búsqueda Hacia atrás ¿Vale? Y tenemos que ver Si las precondiciones De esa acción Se cumplen Pues si tenemos que escoger Entre dos acciones Vamos a probar primero Aquellas que tienen Menos precondiciones ¿Vale? Pues tendremos que hacer Menos trabajo Como quien dice Que aquellas que tengan Un montón de precondiciones Que tenemos que ir comprobando Una por una Por una serie de cibos Si se cumplen ¿De acuerdo? Entonces Entre estados Mejor dicho Entre literales De estados La que tenga mayor Literal Que tenga mayor coste de nivel Entre acciones La que tenga Menos precondiciones ¿Vale? Se ha probado Y se ve que funciona Bastante bien O sea no solamente lo digo Porque sea lógico O sea que tú lo piensas Y dices Bueno pues puede ser lógico Sino porque además Se ha probado ¿Vale? Se han hecho pruebas Se han hecho investigaciones Y hay bueno Gente que ha publicado Estudios Y se ha visto que funciona ¿De acuerdo? Nos quedaría por ver Un ejemplo De cómo se hace Realmente Cómo se implementa El tema este De la búsqueda hacia atrás Dentro del graph plan Pero bueno Como tengo que definir Un grafo Lo más seguro que define Ya un grafo Un poquito más complejo Más completo Y más complejo Que lo que vimos En el vídeo anterior Pues lo que voy a hacer Es que para no hablar Mucho este vídeo Vamos a hacer un vídeo Específico Para él Es decir Un vídeo En el cual vamos a ver Bueno pues Todo de cómo hay que hacerlo Cuáles son los diferentes pasos Y así si se ha quedado Algunas dudas Sobre lo que Hemos visto En este vídeo Sobre ese tema Bueno pues yo creo Que quedará Resulto ¿De acuerdo? Entonces Ya lo que nos quedaría Es una vez que veamos eso Pues lo siguiente sería Ver algoritmos alternativos A graph plan Ya más complejos y demás Pero lo que voy a hacer Es no voy a entrar demasiado O sea voy a hacerlo A nivel introductorio No voy a entrar demasiado en ellos Y básicamente Lo que voy a hacer Es una lista Y voy a explicar un poquito Cada uno de ellos Para que de esa forma Pues bueno Tengáis una lista Que podéis buscar información Sobre ellos Y sepáis un poco De qué va ¿De acuerdo? De qué se basan Y demás Esos son algoritmos Que tengo que avisaros Que se están desarrollando Pues al día de hoy Que hay investigaciones Al día de hoy De hecho Algunos de ellos son Algoritmos que se han hecho A lo mejor hace 4 o 5 años Como mucho Y se está trabajando Sobre ellos ¿Vale? Entonces no hay todavía Tampoco una documentación Muy extensa Una vez que hayamos visto eso Vamos a seguir avanzando Con la planificación Ya con entornos más complejos Siempre nos basamos En un entorno sencillo Totalmente observable Sin incertidumbre Etcétera, etcétera Aquí el tema de incertidumbre Bueno Ya lo veremos Porque es un poquito complejo ¿Vale? Cuando tenemos incertidumbre Pues se convierte la cosa Bastante compleja Pero por lo menos El tema de que sea Parcialmente observable En el entorno Sí que lo vamos a tocar ¿De acuerdo? Y una vez que veamos eso Pues ya lo que vamos a ver Básicamente es Bueno, pues Teoría de conocimiento O sea, lo que es un poco Ya como Como representar Como utilizar Los lenguajes lógicos Para representar El conocimiento en general Veremos un poquito Bueno, pues A nivel histórico Lo mismo Que es lo que se ha probado Que es lo que Cuáles son sus ventajas Sus desventajas Ahí sí que hablaremos Un poco del tema De la incertidumbre Cuáles son los diferentes Enfoques que ha habido Etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? Entonces, bueno Habíamos de marcos De guiones, etcétera Que son Son áreas que Bueno, pues Lleva ya más tiempo De desarrollo Y de hecho A partir de los marcos Bueno, dicen Algunos Aunque no hay consenso 100% Como siempre en estas cosas De que surgió La programación orientada a objetos ¿Vale? Entonces Bueno, pues Veremos un poco sobre eso Y una vez que lleguemos ahí Bueno, pues ya veremos Porque lo más seguro Es que empezamos a retomar Ya otros enfoques De los que tendremos apartado ¿No? En parte Este enfoque O sea, lo que estamos viendo ahora Es un poco también Forma parte también un poco Del enfoque de búsqueda en grafos Porque como veis Estamos utilizando grafos Estamos haciendo búsqueda en grafos Con lo que esto ya La planificación es casi Como dije Una mezcla Entre enfoque de grafos Y Enfoque lógico ¿De acuerdo? Pero luego tenemos que tomar Ya tenemos que retomar cosas Y tenemos que volver otra vez A los grafos Pero ya no en planificación Sino en toma de decisiones ¿Vale? También tendremos que Avanzar en la parte de aprendizaje La parte de aprendizaje Bueno, tendremos que avanzar también Nos quedamos ahí un poco También en el tema de redes vallasianas Que tenemos que ver ambientes complejos Con las redes vallasianas Ya problemas que tenían que ver Por ejemplo El aviar Los ¿Cómo se llaman? Los estudios de Markov Marco Decision Problem Problema de decisión de Markov Que no me salían ahora Nombres O sea, es decir Tenemos que utilizar Redes vallasianas también Para el tema De toma de decisiones ¿De acuerdo? Los MDP Me parece Marco Decision Problem Y problema de decisión de Markov ¿Sí? Y Bueno, pues también Hemos utilizado Para toma de decisiones Con el tema De redes vallasianas O sea, vamos a ver Búsquedas por un lado Y Redes vallasianas por otro Y También tenemos ya Una vez que ya veamos eso Pues vamos a avanzar Y vamos a ver ya Bueno, pues aprendizaje Que es una de las áreas Más interesantes De la tecnología artificial Lo que ocurre Que si no se ha visto Todo lo anterior Es muy difícil Porque muchas veces Lo que hacen es que Te arrojan así Te lo sueltan directamente Un montón de algoritmos Pero que Como no tengas una base En matemáticas Como no tengas una buena base En estadística Como no tengas una buena base En grafos En redes vallasianas En redes neuronales Etcétera, etcétera Es muy complicado ¿Vale? Entonces Mucha gente quiere aprender Quiere aprender Bueno, quiere empezar por ahí Por aprendizaje Pero es que es complicado ¿De acuerdo? Bueno Como siempre os digo Me gusta que participéis Y que colaboréis Si os ha gustado el vídeo Le dais a me gusta Si Yo os recomiendo Que os suscribáis al canal ¿Vale? Yo la verdad es que lo agradezco Si os suscribís al canal Por temas de estadísticas Como muchas veces digo Y por temas de que Bueno, que es un curso Entonces Voy publicando vídeos Y de esas formas Lo voy viendo en orden Y por último Si tenéis cualquier cosa O consulta O cualquier duda Me lo dejáis en los comentarios Y yo os contesto Lo antes posible ¿De acuerdo? Así que poco más Ya sabéis Como siempre digo Hasta luego ¡Gracias!